Still flow de hiles ya tu sabes Como el gordo de la peli de Pat Juice Fijo no me mates Still flow con la recortada en la espalda Te echando, saludos pa' tu piba De un tal Alejandro, still clava Flava in your ear como Craig Mack Grapeamos en la calle, fuck playback Estilo make-up, con mi rollo culpo a feira Con alma de niñito quedan ocho pa' los treinta Quedamos en la calle mientras tanto Sipping fouries, llámate unos homies Y unas shorties, donny, many money Say me say many, many, many Daría lo que fuera por llamar a la puerta de Penny Decirle hola, que tal lo llevas Pareces sola, eso no es lo que merece Una doncella, sacando la botella La primera de cambio, luego déjame Beber de esa licorca de tus labios Desbariz, quiero un cabriolet Y esta base no era mía, luego la violé Tras este polvo tan furtivo Me relajo con te Es still flow, tío, ya tú sabes que lo que es Still flow, got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está en todo el mundo Going crazy, mientras arropeo Ya me mira tú late, yeah Still flow, got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está en todo el mundo Going crazy, y si no lo sabes Ahora lo sabes, Wigger Paso de tus drug dealers, de aquí les tenéis miles Ellos si mueves no vaciles, oh sí No soy quien para hablarte de ethical Let it fly, solo corre por la mala benemérita Estamos aquí en PBS, who's next? Mirando las sagradas, churrasqueo las diez Tracte pibis, mejor si son guiris Soy yo, Wiggy Verán y tú en el pueblo que le jodan a tu city Wiggas con sus piti, sus petas Mirando sus tetas, si quiero pero no Soy un player, mejor si tú me entras De raza se atardece por Fonfow Tomando unas birrillas voy siempre con mi combo Still flow, a.k.a. ya les detrás Respeto pasos homies con los que yo me abrazo Uniendo lazos, quieren ser parte de mi clan Pero en verdad lo están haciendo fatal Mira mi broma, somos peña Que llevamos un tiempo dando leña Aunque estaba en la sombra siempre supe como hacer raps Somos de la escuela que no tenía internet Y rulábamos CDs entre los fellas Still flow, got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está todo el mundo Going crazy Mi guitarropeo ya me mira tú late Still flow, got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está todo el mundo Going crazy Y si no lo sabes, ahora lo sabes Se acabó el game, game over Still flow, keeps it flowing like a motherfucking Range Rover Tiburón con tasas shovas que influye así Sangrando en el mink, copiáis ahí está esos putos ad lips Mira, ni prim, ni lila, ni pron, ni wigger Aquí decimos meu vizinho le caes mi priva Casi mi piba yo me casaría con un vaso y hielo lleno De ese licor que Adelte García Esa botella mojada es como su cuerpo en la playa Las dos metienta más el líquido es quien se abalanza Somos esa lanza que alcanza Esas noches de bar y hasta que Lorenzo se levanta Ando de farra con mi banda y ya está Quisieron tirarme pero siempre dije basta Paso de tu casta, tu falsa pasta Veo pijos gis tanto como pijos rasta Ando de farra con mi banda y ya está Quisieron tirarme pero siempre dije basta Paso de tu casta, tu falsa pasta En la calle Drunkenstein como el del viejo Dory Pass Still flow got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está todo el mundo going crazy Me taropeo ya me mira tu ley Still flow got the juice, not the blues Aquí rapeando en la calle no hay cruz Solamente está todo el mundo going crazy Y si no lo sabes, ahora lo sabes Wither Música 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 Gracias por ver el video.